Amigo querido, que se llevó un gran susto y fui, bueno, testigo por teléfono, mi Roberto Palazuelos, una de sus cabañas de uno de sus hoteles en Tulum se incendió y nos queremos comunicar con el Diamante Negro para conocer. ¿Cómo está todo, mi querido Robert? Yo escucho, fíjate, en la mañana un mensaje tuyo, estamos hablando creo que del 17 de mayo, ¿no? Y te escucho completamente devastado porque estuviste a punto de morir. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Moni? ¿Cómo están? Saludos a los tres por allá. Gracias, gracias, Robert. ¿Qué ha pasado? Dale, dale, dale. He traído como muy buena suerte, no sé como si algo se limpió o algo pasó, pero he traído una suerte impresionantemente buena. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo, veo a mis enemigos caer, veo las cosas abrirse las puertas, veo que todo se me dé. De hecho, acabo de firmar un contrato muy importante, regreso a Televisa, empiezo a grabar el primero de julio, voy a estar al lado del Burro Van Ranking en la quinta y sexta temporada de 40 y 20. Muy bien. El primo, el primo, ¿sí se acuerdan que el primo Beto lo llevó a visitar una vez? Sí. Porque lo corrió el esposo. No me acuerdo, pero qué bueno, que me da mucho gusto. Oye, querido Roberto, a ver, dices, veo a mis enemigos caer. Yo la última cosa que vi, bronca tuya pública, es que estabas contra el director del parque de Tulum o algo así, ¿no? Explícame eso. Sí, ahorita estamos contra él durísimo, no nada más yo, y no es una cuestión personal, sino porque pues se pasa de vivo, ¿no? De hecho, vamos a sacar ya dos suspensiones de libre tránsito para unas personas porque puso ilegalmente una caseta sin contar con un plan de manejo, sin que el camino le pertenezca al parque, y una serie de ilegalidades. ¿Sabes qué le dice el magistrado? Porque lo había negado el juez federal y el recurso de quejas se otorga con el superior jerárquico del magistrado. Le dijo, oye, pues tus horarios que pusiste de 7 a 11 ni siquiera tienen que ver con la pandemia. O sea, se pasa, pero bueno, ahí vamos poco a poquito, nada que no se pueda arreglar, hermano. Oye, Roberto, una pregunta, ¿de cuántos fueron los daños de tu hotel en Tulum? ¿Ya lograste cuantificar exactamente y remodelar? Bueno, mira, estamos en el peritaje con el seguro para llegar a la cantidad, ¿no? Tenemos ya el determinado eléctrico porque ese fue muy fácil de sacar, ¿no? De lo que se arregló, porque el rayo no nada más afectó las dos cabañas que se quemaron, sino que cuando estaba prendida el hotel, entró una descarga muy fuerte y voló baterías, voló varias cosas, le hizo mucho daño a muchos chicos eléctricamente. Fue un bombardeo de rayos, no nada más fue uno, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo determinamos, pero falta lo de la palapa, la construcción, todo eso. Pero bueno, gracias a Dios ha habido un seguro, ¿no? Qué bueno. Y tú estás bien, es lo más importante. Sí, es lo más importante. Qué bueno, mi Roberto. Para suelo... Perdón, me gustaría preguntar, ¿a cuánto asciende, Roberto? Te saludo con mucho gusto, sin ser indiscreto. ¿Cuánto asciende los daños de este incendio? Ay, perdón, perdón. Te iba a preguntar también, ¿cómo está la gente? La gente que trabaja ahí, la gente que elabora contigo, ¿cómo se encuentra? Está espantada, están yendo a trabajar. ¿Cómo está la gente que elabora para ahí? Ellos son lo máximo. Si no hubiera sido por ellos, se prende el hotel, porque en el parque, el director del parque no nos dejó salir a pedir auxilio en la noche. Le tuvimos que arrebatar las llaves y salir para traer a los bomberos. Ellos son unos campeones, son lo máximo, mis empleados son lo máximo. Y disfruto mucho estar con ellos. Ya estamos remodelando y preparando todo para una próxima apertura de todos los hoteles. Y estos empleados del Diamante K son los más queridos por mí, porque son los más antiguos. Y una vez más, siempre conmigo. Y aquí les hago un reconocimiento público de que me respeto. Palazuelos, dime una cosa. En la privada que tú vivías en San Jerónimo, vivía don Héctor Suárez, que el día de hoy falleció, ¿verdad? Sí, me levanté con la triste noticia porque yo lo quería mucho. Inclusive lo fui a ver al teatro hace poco, cuando estaba en sus últimas funciones. Y luego cuando se enfermó y lo operaron, y fue una operación dura, me comuniqué a primera hora con él y la familia para enterarme que estaba muy bien. Y me acuerdo que lo último que le dije es, larga vida Héctor Suárez, qué bueno, qué bendición. Y pues ya se nos fue, caray. Oye, él te enseñó a boxear. Efectivamente, no nada más a mí, a todos, a todos. Enfrente de su casa, la casa 11 abajo, él armaba un rim profesional. Y nos compró manoplas, nos traía un maestro para ponernos en las manos las vendas, todo. Y organizaba las peleas. Inclusive cuando alguno se calentaba, se metía y decía, tranquilos, tranquilos, no se me calienten, esto es un deporte. Oye, a ver, ¿quién estaba ahí, tú? No, pues estaban todos los amiguitos en la privada, ahí pasaron todos. Nombres, 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 dame nombres. Estaba Héctor Suárez Gomis, hasta Yuli andaba ahí de público, yo. Ándale. Los Gutiérrez que vivían enfrente, los hijos de Luis Rey. O sea, Luis Miguel. Seguro, mira, yo no me acuerdo de Luis Miguel que se haya subido un rim. Pues seguramente le tocó verlo y seguramente estuvo ahí, porque era una cosa muy popular ahí de nosotros, el rim, enfrente de la casa de Héctor Suárez, ¿no? Ajá. Y él pasaba a Héctor Chico también. Oye, pero tú no te acuerdas, dices, los hijos de Luis Rey, en aquel momento nomás tenía dos, Alejandro y Luis Miguel. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque Sergito todavía no nacía. Así es. Pero pues de una vez, como dicen, para abreviar, mi estimado. Palazuelos, te mando un abrazo. ¿Dónde andas, allá o acá? Estoy aquí haciendo cuarentena de chamarra en Cancún porque entró una tormenta tropical. Ándale. Está lloviendo muy fuerte, el viento es muy fuerte. Vamos a tener mal clima unos tres, cuatro días. Pero bueno, se agradece. También es bonito ver llover aquí en el Caribe. Claro. Es el Caribe, siempre llueve por allá. Un beso, Palazuelos. Gracias. Gracias por su llamada. Bye, te quiero, Moni. Bye, te quiero. Mich, querido. Termenta tropical allá en Cancún. Oye, anima, adelante. Fíjate, hoy en la mañana, el presidente que anda por allá, el presidente, o sea, un aguacerazo en la conferencia de prensa, pero aguacerazo. Pero bendita lluvia, hace mucha falta, hace bastante calor y se está secando mucho los ríos. Luego los ganaderos también batallan. Y los incendios, amigo. Exactamente. Entonces, bendita será la lluvia y bienvenida.